A ver, 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 van a arrancar, ¿sí? Se prendió. Sí. Avisale a mi abuela cuál sos vos, cuál es cada uno. Uy, la quiero, no sé. ¿Cuál sos vos? ¿Cuál sos vos? ¿Qué vos? El de abajo. El de abajo. Uf, ahí está. No, pero pará, acabás de matar a un pobre pibe. No. No, es que no. Ay, ya, no, 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 me gusta. No, 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 no. Uy, uy, no. Pará, dejálo que me... ¿Qué es la pantalla partida? ¿Están a favor? ¡No más! ¡Tu casa, perro! Vamos a agarrar. Te hará atendido que vos, chao. Ahora me escondo. ¡No, está atrás! ¡Ay, ya! ¡No, no, no! ¡No, de puta! Ahí está. No, encima... Bueno, no importa. Lo importante es que te pegué el tiro en la cabeza. Ah, bueno, bueno, bueno. Te recorrí toda la... Chicos, no lo veas en su casa. Son dos profesionales ellos. Profesionales del humor. Ahí va, mira. Tomá, ahí está, ¿viste? ¿Y dónde está? ¿Cómo? Le vi, asomó un poquito la gorra. Entonces, no fue muy difícil verlo. Está... Uy, 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 uy. Uy, me flasheé solo. ¿Qué pasó? ¡Erreglaronada! Te mandé un suicidio. Pero sí, así gano, tranquilamente. ¿Cómo es la cuestión de un tipo morís y revivís? Claro, nosotros lo que estamos jugando es un modo Team Dead, Max. Ahí lo agarré a Paio, lo dejé ciego. Y en cuanto se asome por cualquiera de los dos lados, le voy a llenar... ¿Y qué es por tiempo? En este caso, si vos te fijás, abajo dice 40 a 10. Eso significa quién va ganando en cuanto a bajas. Cada baja que yo haga representa 10 puntos por cómo modifico el juego. Y abajo está el límite de tiempo. Claramente que yo ahora a Paio lo mato dos o tres veces más y este juego ya terminó. No, bueno, pero... ¿Hay un diante de eso también? De eso sí. De hecho, hay una liga franquiciada que va a salir ahora. Quedate quieto, Paio. No, va a ser más difícil. Ahí está. Hay una liga franquiciada. Como la NBA, ¿viste que la NBA, el cupo, vos lo pagás? Bueno, en esta liga vos pagabas el cupo y para jugar en la liga tenías que pagar 25 millones de dólares. ¿Qué? O sea, no era precios cuidados lo de la liga esta. Y ya se vendieron los 12 lugares para poder jugar ahí. Esto comienza en enero y estamos hablando de que están metidos, por ejemplo, equipos de la NBA, NFL y todos esos deportes. ¿Cuánto dijiste 12 millones de dólares? 25. ¡Me moría! 25 para anotarte y jugar. 25 para jugar, el puesto es tuyo. Lo vas renovando anualmente y si querés lo vendés, se estima que el año que viene ese lugar va a salir el doble. ¿Y cuánto ganás? ¿Cuánto ganás? O sea, vos decís, bueno, pongo 25 millones. Y ganás por los acuerdos de sponsor y demás. El primer año es la pérdida, pero la idea es que el segundo año empieces a ganar plata. Es una visión de negocio a futuro, es una gran inversión. Exactamente. Esperemos que termine siendo una buena inversión. No te digo si nada, pero Paio se pasa media hora a la casa. Sí. No, es que Paio se está escondiendo. ¡Madre! Solo se dedica a esconderse. Dame un joystick y un mouse. Dame un teclado y un mouse. Ah, porque vos sos de la compu. Sí, yo jugué. Podés jugarlo. Pará, pará, ¿qué pasa si cambian los joystick en este momento? ¡Oh! A ver, paí, 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 paí. No, 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 yo me la banco, yo me la banco. Bueno, está bien. Si pierdo, pierdo con honra, amigo. O sea... ¿Qué tanto? Acá digo, está proponiendo una actividad lúdica y vos... ¡Qué lúdico, qué lúdico! Tomá, dos veces seguía, te maté, ya está. Mientras lo... ¿Vos ya estás jugando callado, vivo? Humilde pregunta, ¿quién gana? ¿Quién va ganando? Va ganando qué, vos. ¿Qué, vos? Va ganando... 60-40, igual. 60-40, no están. Bueno, mientras los chicos siguen acá, armonizando el final del programa, nosotros nos empezamos a despedir, nos encontramos la semana que viene. Por ahora están 60-40. ¡Oh! 60-50. 60-50. Y si quieren comprar la franquicia de esto, hablan conmigo. ¡60-60! 60-60. ¡Ay, ay, ay! Y se siguen jugando. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!